bienvenidos soldraker bienvenidos a mi canal mi nombre se atiambra la gente que ve por primera vez y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los host y lo que son los raid en twitch vamos a ver estas herramientas para qué sirven cómo se utilizan y más pero antes te doy una pista suscríbete a este canal porque estamos creciendo un montón y se lo quiero agradecer un montón gente gracias de verdad por todo el apoyo que recibimos y también para estar atento a los nuevos vídeos sorteos y cosas que se vendrán en el canal así que se agradece que se suscriban así y activen la campanita obviamente porque si no a veces no les llegan la notificación de los nuevos vídeos y demás y se piden varias cositas que pueden ser una joyita para su stream así que nada empecemos con este vídeo vamos bueno vamos a empezar con lo que son los tweets en tweets perdón las herramientas estas de ray y de host pero antes que nada vamos a decir que esto se puede utilizar ya de entrada digamos no hace falta hacer ni afiliado ni partner para disfrutar de estas funciones que tiene la propia herramienta de twitch para es hostear o radiar a alguien así que ahora sí vamos a empezar a hablar sobre qué es cada cosa bien primero esto sirve para en para cualquier parte o sea para pc para consola para todo el mundo sirve y porque está disponible para todo el mundo y sin ser partner ni afiliado ni nada porque porque estas dos tanto el host como el raid son métodos o herramientas que te ayudan para descubrir o ayudar o potenciar la comunidad de otra persona o y demás no sirve como para el descubrimiento de otros streamers por ejemplo supongamos que yo tengo 10 mil viewers y voy a un canal que tiene un solo viewer bueno la idea de hostear o radiar a alguien es poder ayudar a esta persona a que también crezca no mandaron de gente y que obviamente sea para ayudar porque también conozco mucha gente que usted ahora idea para ir a molestar a otros y eso de las nuevas normas ya no se puede y nunca se pudo la verdad no no está bueno ir a molestar a otras personas pero sí con la intención de ir a ayudar a las personas entonces desde ese lado si está bueno pero bueno vamos a ver para qué funciona cada cosa no que está dando muchas vueltas pero son explicaciones muy necesarias porque después me las pregunta en los comentarios bien el host es para más o menos hostear a alguien para un alojamiento a otra persona dentro de tu canal cuando vos no estás en línea o también cuando estás en línea se puede qué quiere decir esto por ejemplo no si yo ahora doy host lo que va a pasar es que todo mi público todos mis viewers van a ver dentro de mi canal el stream de otra persona pero la diferencia con el raid es que en el host esa persona sin dentro de mi canal es decir que si ustedes lo mandamos a otro canal no van a poder digamos creer y que el otro canal lo lea o lo responda porque van a seguir dentro de mi canal no sé si entendió pero mejor lo voy a mostrar con un ejemplo de cómo sería todo esto bien ahora le voy a mostrar cómo sería el ejemplo desde el canal dragón roger hacia mi canal o hacia otro canal vamos a probar todo cómo funcionaría estamos acá dentro de dragón roger acá acá mismo vamos a esperar bien gente como van a estar viendo ahora mismo voy a silenciar para que nos haga todo pero van a ver que estoy acá transmitiendo en vivo desde desde twitch y demás entonces para vemos vamos a entrar en claridad vamos a ver cómo funciona esto del streaming y demás por lo tanto qué es lo que vamos a hacer vamos a probar cómo sería tanto el host como él como sería el host y cómo sería el raid entonces para ajustear a alguien básicamente tenemos que darle acá a la barrita vamos a darle a raid perdón vamos a darle a host a la mía y acá como acá te lo dice tenemos que poner el nombre del canal que sería no ahí tenemos un viewer que creo que debe ser yo mismo pero bueno si hay otra persona lo saludamos también entonces acá tenemos para poner el host es fácil como poner el host básicamente tenés que poner barra host y el nombre del canal por ejemplo yo acá podría poner sebas drake y si mando enter lo va a mandar directamente no vamos a dar una prueba por ejemplo vamos a mandar y van a ver que ahora me estoy dando host a mí mismo pero como yo estoy desconectado ves dragon roger está dando host a sebas drake no va a aparecer nada porque estoy desconectado pero si quiero sacar el host vamos a poner un host y listo dejamos de costear al canal y todas las cositas ven acá mismo te lo hice dejar de costear un canal ves o pones esto le mandas y dejas de costear el canal ves uso un host y ahora ya no costeo más y estoy de vuelta en vivo entonces así como funciona pero lo que tiene esto nosotros hacemos host a alguien la gente que está hablando acá en el chat no va a ver lo que está pasando en el otro canal en otro viewer que estamos hosteando en cambio si hacemos un raid que es barra raid y el nombre del canal por ejemplo sebas drake vamos a ver que te nos dan 10 segundos para digamos ir a ese coso que nosotros podemos cancelar en cualquier momento pero vamos a probarlo vuelta para hacerlo bien te vas drake nosotros nos dan como 10 segundos para poder digamos uno de ese no era mala mía bien nosotros nos dan 10 segundos para poder iniciar el raid no si no cancelamos entre esos 7 segundos se nos va a complicar un poco pero tranquilo que ahora nos da un poco más de segundos como para ir viendo cómo funciona esto ves acá podemos iniciar el raid ahora o si no nos da alrededor de 90 segundos para cancelarlo y demás cualquier modo también puedes poner un raid y ponerse enter y cancelan el raid entendés pero si nosotros hacemos el raid ahora vamos a ver que no manda directamente al canal de sebas drake ve acá estamos en el canal de sebas drake y acá la puse mal porque este no es mi canal si no es otro canal pero nada es una prueba para que vean cómo funciona esto entonces ahora que vieron mejor los ejemplos y vieron todo van a ver que así es como funciona esto del raid del house no el house es como para dar alojamiento a alguien dentro de nuestro canal y el raid es para mandar nuestro público directamente al streaming de esa persona básicamente es esa la diferencia entre un host y un raid básicamente creo que se mostró en el ejemplo creo que se entiende bien y si no bueno es lo que acaba de explicar recién pero esa es la mayor diferencia entre un host y un raid básicamente ahora ya vimos cómo funciona esto es a la particular diferencia entre ambas pero también se puede hacer como un auto host o en los host puedes hacer como una lista de alojamiento de canales que vos querés que estén ahí y demás y lo pueden ver en el vídeo que lo tengo por acá de cómo hacer auto host pero también se puede hacer eso con las técnicas que mencioné en ese vídeo que se puede hacer toda una lista en preferencias y demás así que vayan a chumear lo que también está bastante bueno que se puede hacer eso con los host alojamiento canales capaz cuando uno está en directo y un amigo está en directo le podemos dar alojamiento decir host y también ayudarlo para que vayan a su canal y demás es una forma de descubrir no esto del host tanto como el raid es se trata de descubrir en lo personal mi consejo diría que realicen raid porque el raid es como que mandan directamente a la persona a ese streaming y pueden interactuar con el chat y todo si dan solo host y las personas tienen que ir digamos clickear el canal y recién ahí hablar así que a veces se puede como medio confundir si son nuevos en la plataforma entonces está bueno directamente usen los raid y para ayudarnos y demás yo siempre trato de ayudar a amigos o capaz a gente que tiene menos viewers o yo tampoco tengo una gran cantidad de viewers pero bueno todos ayuda no hay que potenciar la unión entre la comunidad y ayudar a las nuevas personas entonces siempre está bueno ir dando pero bueno eso ya saben ahora la diferencia esto es todo por el vídeo de hoy es muy sencillo la verdad no hay mucho lío pero bueno cualquier duda me deja en los comentarios y si faltó explicar algo también déjenme los comentarios aclarando una gente gracias por suscribirse al canal no olviden estar atentos de poner la campanita para los nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo bye gente